Al mantener presionado el contactor 1, la resistencia marca 1.48 kilómetros. Al presionar el contactor 2, la resistencia marca 0.473 kilómetros. Y al presionar el contactor 3, la resistencia es casi nula, debido a que se suprimen las resistencias instaladas en nuestro circuito. Debueno. Reduce. Plice. Ucrime. Se ajusta con el número 4, la resistencia, se ajusta con los batteries. Pu짜 ll 來z del se Tax y F الطágica.